Un momento brevemente, qué es lo que voy a platicarles hoy, que es algo que va a servir para esta nueva realidad que estamos viviendo, dado que radicalmente en marzo nos cambió la vida a todos, con hijos, papás, esposa, esposo, trabajando en casa. Todo esto le va a servir específicamente para tener claridad en qué actividades y qué puedan hacer para mejorar en toda su vida, no solo en el negocio. Lo que voy a hablarles ahora es específicamente qué cosas pueden hacer para su negocio, para su pareja, para sus hijos, para su trabajo. Entonces, sería importante, capaz, que tengan alguna pluma o algo para ir tomando notas, porque van a agarrar muchas tips que les van a servir ahora para poder sobrellevar esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, si les parece, voy a empezar a compartir la presentación. Gracias. 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 Nosotros para que vean el efecto que si hacemos cosas pequeñas, poco a poco a y secuencialmente, el impacto en nuestras vidas va a ser muchísimo y quizás muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Por eso aquí, aquí lo que dice, el éxito extraordinario es secuencial, no simultáneo. Vamos a hacer las cosas poco a poquito. y acá uso este ejemplo de Hugo Sánchez que fue cuando llegó a España Hugo Sánchez la gente le gritaban indio a él, y él tenía algo muy claro él fue a Europa para poder triunfar para ser exitoso pero fue hacerlo secuencialmente paso a paso para llegar a ese logro y cuando se fue, como dice acá, la gente le gritaba un gol son todos los reconocimientos que tuvo son cinco pichichis que es el reconocimiento más alto en España entonces, esto habla de que si hacemos, tenemos claridad en lo que quiero, en todos los aspectos de mi vida y lo salgo secuencialmente voy a llegar a ese éxito pero tengo que tener claridad en las actividades que vamos a estar haciendo cada día, lo mismo con la madre Teresa Calcuta ella que hizo, fue creciendo su visión de lo que quería transmitirlo a mucha gente y fue haciendo secuencialmente con cierta gente que lo iba bajando y eso fue tan así que todo el mundo conoce bueno, la mayoría quizás conocen el legado que quiso dejar ella impactar en muchas vidas y quizás no la han conocido personalmente pero sí conocen todo lo que siempre quiso usar en beneficio de muchas personas y de la humanidad lo mismo con Mandela Mandela hizo justamente acá cuando habla no es valiente aquel que no tiene miedo sino aquel que sabe conquistarlo hoy sé que muchos de nosotros podemos tener miedo por estos cambios porque capaz nos quedamos sin trabajo o no sé cómo reinventar el trabajo el tema es tener saber y convivir con esa parte es normal está bien no peleemos con esa realidad eso es lo importante que quiero dejarle como mensaje el día de hoy ¿verdad? y acá empezamos a entrar en material las mentiras muchas cosas que nos estamos creyendo o quizás si me rodeo de gente que me puede hablar de cosas negativas ¿qué cosas impactan en la vida de cada uno de nosotros? y acá la primera es ¿todo importa lo mismo? y hoy no hoy la verdad tenemos que saber de las prioridades por eso hablamos la primera mentira es ¿todo importa lo mismo? háganles esa pregunta ustedes tomen nota de esta y háganles esa pregunta entonces ¿qué va a pasar hoy? justamente lo que estamos hablando aquí es la ley de Pareto la ley de 80-20 enfoquen su esfuerzo en el 20% de las cosas más importantes y van a ser la consecuencia de generar el 80% de sus resultados entonces la importancia es no es hacer muchísimas cosas tener claridad en mi día ¿qué es lo más importante? capaz a la mañana tengo que darle importancia porque tengo que hacer la tarea con mi hijo y tengo que apoyarlo porque están haciendo vía webinars los cursos y las clases y mi trabajo ¿qué tengo que hacer? es enfoque tengan claridad ¿cuál va a ser su esfuerzo primordial para que las cosas se vayan dando? ¿verdad? y algo es importante que hoy capaz nos puede pasar que tenemos una aluvión de tareas de cosas pendientes háganlo lo mejor es agarren una hoja en blanco o si quieren un Excel lo que quieran y vayan poniendo todas todas las cosas que se les ocurra no las ordenen como se van midiendo van acomodando para todas luego ¿qué hacen? ya tienen 20 25 30 40 las que sean van dando prioridades de esas que pusieron ¿cuáles son las 5 más importantes? ¿sí? unas que tienen esas 5 más importantes van a bajar a ¿cuál es la más importante? y ahí van a enfocar la prioridad y luego van a hacer otras cosas pero lo importante es arrancar cada día con el punto más importante para ustedes que van a beneficiar su vida para trabajar con tranquilidad con paz porque muchos estamos viviendo con estrés con caos entonces lo importante es tener paz para poder generar lo que ustedes quieren en todos los aspectos de su vida trabajo, personal y sobre todo adentro de ustedes mismos acá la idea es generar un hábito de esta parte y ver si algo quieren hacerlo lo van a trabajar durante 66 días pongan una imagen como esa pegada en el pizarrón en la refrigeradora en el lugar de la vea y si dicen bueno quiero todos los días leer 10 minutos como decía así ok pónganlo y van poniendo con verde lo que hicieron bien y si no lo hicieron con rojo para ir generando ese hábito visualmente nos recuerden que el ser humano es un 75% visual y 10% de objetivo por eso es importante que podamos ver las cosas Karina ¿Vos bien? ¿Se escucha bien? Todo bien Todo bien Fernando Perfecto Bueno, gracias Y esta parte que dice acá siempre se trabaja desde un claro sentido de la prioridad tenemos prioridades hoy a la vida en qué necesito qué es importante que haga ahora a la mañana qué es importante que haga a la tarde a mediodía para mí aquí le voy a dar prioridades ¿no? Porque entendamos que el sacudón que hemos vivido radicalmente en un mes es abismal y lo que venimos viviendo hace casi cuatro meses es una aluvión de cambios que nos ha cambiado a nosotros como adultos a los niños es un cambio muy brusco en no compartir con sus amiguitos con sus compañeros con sus profesores personalmente ¿verdad? Entonces vamos a hablar a la mentira número dos los multitareas y esto es un punto muy importante ahora porque nos va a dar claridad en las actividades que voy a hacer en cada punto para hacerlas de forma efectiva y aquí habla justamente en el verano del 2009 Clifford Nash comprobó qué tan bien hacían los multitasking las multitareas Clifford Nash era un profesor de la Universidad de Stanford el cual recibió muchos estudios y grandes éxitos de sus estudios que preparó ¿no? Entonces acá habla él de que estaba seguro de que tenía alguna habilidad secreta pero resultaba que los multitareas eran muy relevantes esta parte fuerte y algunos lo puede ya incomodar el tema vamos a ir entendiendo a qué se refiere con la parte de los multitareas ¿no? Entonces dice los multitareas solo eran mediocres para todos eso era lo que comentaba Clifford Nash y acá habla a esta parte de los multitareas si ven lo primero arriba dice actividad principal cambio ¿sí? orientación distracción cambio retroalimentación actividad todo esto capaz lo hacemos en un periodo muy largo porque tenemos muchas interrupciones al ser multitareas en cambio si somos precisos y hacemos una actividad en un tiempo específico concentrados sin distracciones lo hacemos en menor tiempo de forma efectiva que no hace falta volver a hacerlo nuevamente ¿no? Entonces esta parte es importante que reflexionemos quizás qué actividades estoy haciendo y de la forma que lo hago y qué tan efectivo soy y aquí me gusta poner este ejemplo porque es muy simple imagínense que ustedes están en la camilla ¿no? y el doctor que está ahí levantando la bata es multitask y el doctor está con su teléfono así hablando con su esposa o con un amigo sobre algo no nos gustaría que el doctor sea multitask o alguno de los asistentes sea multitask porque ¿qué puede provocar? algún accidente alguna mala sutura ¿sí? o como ha llegado a pasar que se olvida el instrumental dentro de la persona eso es lo importante del multitask ¿no? o quizás un caso como esto un entrenamiento es un entrenamiento de un maratón entonces uno empieza a hacer las cosas como decía secuencialmente paso a paso para agarrar mejor ritmo mejor condición pero si en algún momento nos cae una enfermedad o algo tenemos que recalibrar esa parte para volver a tomar esa parte secuencialmente para agarrar esa condición entonces aquí justamente como dice entonces ¿qué es lo que ocurre en realidad cuando hacemos dos cosas a la vez o las hemos estado separando hay una gran diferencia ¿no? porque a veces tenemos distractores y se nos pasan muchas cosas algo simple puede ser que fuimos al súper y no llevar la lista llevé y me olvidé una cosa otra vez tengo que volver al súper a buscar esa parte o si tenía algo importante para una comida me puede salir mal a esa comida y decimos tuve mala suerte realmente no tuve mala suerte lo que pudo haber sucedido es que hice la tarea de forma efectiva esa es la pregunta que debemos hacer ¿hay algo que puedo estar haciendo para mejorar lo que estoy haciendo? para que sea me rinda mejor mi tiempo ¿no? por eso como dice ¿cómo el multitasking nos rompe el esquema? te cuesta tiempo valioso te cuesta efectividad ¿sí? porque tuviste que hacer dos tiempos dos veces las mismas cosas volver a otro lugar ¿no? y la parte de apilacabos sueltos es ¿a quién nos ha pasado que nos quedan pendientes? ay me faltó esto me faltó el otro o ¿quién de ustedes no conocen a alguien que alguna vez quizás fue al aeropuerto y resulta que se nos pasó que algún pasaporte de los que íbamos a viajar estaba vencido y eso no fue mala suerte eso fue una falta de planeación y revisar las cosas ¿verdad? entonces como dice aquel las multitareas son solamente esa es la oportunidad de echar a perder más de una cosa a la vez es fuerte esta parte pero a veces nos puede pasar si no tenemos el foco 100% muy muy viendo lo que tenemos que hacer se nos pasan las cosas se nos complican las cosas en el mundo inmobiliario nos puede pasar lo mismo si hice un estudio de mercado hice un estudio de mercado mal lo tengo que volver a hacer porque no presté atención y fijé mal el precio de una propiedad ¿verdad? o un detalle en un contrato entonces hay que ser muy cuidadoso con todo lo que estamos haciendo para ser efectivos ¿no? la manera número 3 es una vida disciplinada esta parte es interesante porque como dice acá la frase no necesitas más disciplina solamente tienes que dirigirla y manejarla un poco mejor pero para manejarla mejor necesitamos esa claridad de que necesita esa actividad para que sea efectiva entonces esa parte tengamos como decís manejarla un poco mejor no solo súper especialista pero sí manejarla un poquito mejor vamos a trabajar tranquilos y sobre todo vamos a quitar ese estrés que nos genera en los hombros lo generamos a veces nosotros porque hay que hacer muchas cosas y no tener claridad en qué es lo más importante que hay muchos que a veces trabajamos en lo urgente y nos distraemos de lo importante y lo que era importante lo convertimos en urgente y decimos que tuvimos mala suerte y lo que tuvimos fue quizás no ser disciplinados en qué era importante en ese momento pues supongo lo que hablaba del hábito agarran algún hábito que vean que quieren desarrollarlo a partir del día de hoy 16 de julio ¿qué quieren para ustedes? en lo que sea agarran una sola cosa entonces van a ver durante 66 días pongan una hoja y vayan poniendo día 1 día 2 día 3 que tanto lo estoy haciendo y cumpliendo eso que yo quise no que me impusieron que estoy decidiendo tener ese buen hábito nuevo en mi vida la mentira 4 la fuerza de la voluntad siempre es la llamada de la voluntad parece medio como un trabalenguas pero es importante esta parte entender que si trabajamos esta parte es esto como dice aquí es la fuerza de la voluntad la voluntad de decir que sí a lo que necesito hacer no es lo que me dicen necesito hacer y el poder decir que no a todos los demás hay veces que nos cuesta decir que no no es que si me llamó la comadre y quería platicar y bueno platicé dos horas y tenía trabajo en ese momento tengo que decir que no porque sé que algo es importante para mí o si yo sé que un cliente capaz no está bien calificado no vamos a la cita con ese cliente hasta que no lo califique bien esa parte es importante cuidemos nuestro tiempo para que nos rinda y si decimos no de una forma asertiva amable no pasa nada ¿sí? porque estamos sabiendo que algo importante queremos nosotros para beneficio nuestro esa parte bien bien salvo y donde hay voluntad siempre hay una forma cuando tengo ganas de hacer algo lo voy a lograr y voy a sortear todas las cosas que se me puedan poner en el camino porque es una decisión mía es una decisión propia para salir adelante y también es importante conocer los horarios en los cuales se hace esta parte lo que se recomienda para tomar decisiones importantes es principalmente en la mañana porque la energía está plena está bien ¿no? a la tarde ya va bajando toda esa parte como pasa muchas veces el tema de comimos mucho y nos dio nos agarró más del puerto porque estamos cansados justamente nuestra digestión nos está haciendo más leer que nos está cansando un poco entonces es importante esta parte de cómo cuidamos la alimentación y hoy más que nada porque algo que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico es tener una buena alimentación entonces sí hoy por hoy necesitamos más que nada tener nuestro sistema inmunológico bien fuerte para esta pandemia que estamos viviendo entonces sí cuidemos esta parte en estos momentos del día de hoy ¿verdad? y como dice aquí alimenta tu fuerza voluntad y dale tiempo a tu día disfrutemos el día si tenemos un día planeado y organizado vamos a disfrutar cada actividad y no vamos a estar estresados porque se nos olvidó algo como dice aquí la verdad ten cuidado sobre cómo interpretas el mundo es exactamente como es ¿a qué me refiero con esto? acá les pongo este ejemplo alguna gente acá puede ver un número 9 alguna gente acá puede ver un número 6 y el ejemplo es este ¿cuántas veces podemos tener una discusión con la pareja con nuestros hijos con un cliente con un amigo por no tener claridad o comunicarnos de forma asertiva? acá las dos personas desde la perspectiva de cada uno ambas tienen razón y son puntos de vista respetables el tema es que a veces sin preguntar bien lo que está pensando la otra persona nos enfrascamos en una discusión y eso es importante hoy lo que estamos viviendo ¿por qué? porque lo que viven nuestros clientes lo que vive nuestra familia ¿sí? la comunicación hoy es vital en esta familia porque estamos conviviendo mucho hoy en la casa entonces tenemos que procurar tener una muy buena comunicación y si algo no es claro es preguntarle explícame por favor ¿qué es lo que estás queriendo explicar? comentarme transmitirme tengamos esa claridad un ejemplo que pongo a veces es un amigo que estaba pasa por el cuarto de su hija estaba su hija y su mamá y estaban platicando y la hija le pregunta mamá ¿qué es heroína? y veo a la mamá que se apanicó una cara blanca y entró un amigo y le dijo a ver explícame a qué te refieres con heroína sí porque estás viendo el personaje de la caricatura que hablaba de la heroína es un poco esta parte que estoy platicando aquí entendamos el contexto de cada una de las cosas entonces aquí es ¿qué es la única cosa que puedo hacer para que todo más sea relevante y necesario? háganse esa pregunta ustedes para tener claridad sobre qué es lo que quieren para ustedes mismos ¿no? el hábito del éxito el éxito es simple haz lo correcto de la forma correcta pero sobre todo al momento correcto aprovechen los tiempos para hacer si hay que hacer una actividad háganla bien a la primera entonces le va a rendir mucho mucho más el tiempo y acá cuando hablamos ¿qué es lo único que puedo hacer? en cada punto en tu salud en tu vida personal en tus relaciones importantes me refiero a relaciones importantes puede ser capaz de estar dependiente de tu mamá de tu papá de algún tío o de una llamada puede ser muy importante para la otra persona en tu trabajo en tu empresa en tus finanzas si quieren saquen una foto de esta parte o pueden buscarlo en Google y van a ver acá busquen lo único y van a ver esta parte acá de Gary Keller específicamente este flujo ¿qué es lo que necesitan en cada área? ¿qué es lo que quieren ustedes para el día de hoy? para tener una claridad y disfrutar esto que estamos viviendo ya fuera dentro de la casa o fuera de la casa hay gente que tiene la forma de haber viajado hay gente que estamos viviendo en la misma casa entonces disfrutemos la realidad que estamos teniendo no peleemos con la realidad conviértete en tu única cosa en un hábito a veces por eso le digo el gráfico ese de los 66 días te ayuda a llegar a tener esa cosa que estás decidiendo tener si tenías algún hobby que lo disfrutabas mucho y te llenaba mucho interiormente aprovecha y hazlo nuevamente aquí ¿no? entonces ve este flujo identifica tu única cosa el pensamiento la actividad ¿no? bloquea tiempo para hacerlo hoy es importante el bloquear esos tiempos y en esta parte donde menciona protege tu tiempo y encuentre un búnker cuando hablamos de encuentre un búnker es bloquea algún lugar en tu casa donde no te distraiga nadie ya sea en la sala en algún lugar que si tienes hijos comuníqueles por favor voy a hacer esta actividad de tal hora a tal hora les pido por favor napole y después ahora estoy 100% con ustedes tengamos una comunicación asertiva con nuestro entorno y eso va a favorecer la convivencia mucho por hoy ¿verdad? entonces pues acá convierte el bloqueo en su tiempo y en su prioridad hagamos arreglo con nosotros mismos cuidemos ese tiempo expliquemos y tengamos claridad qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar con esa parte agarren esa planificación que es la única cosa es como cuando vamos a salir de vacaciones si ustedes hagan memoria la cantidad de actividades que uno hace antes de salir de vacaciones y luego en tres días hicieron lo que capaz hacen de cuesta una semana o diez días ¿por qué? porque tenían claras las actividades para salir entonces esto no va a servir mucho para ser más efectivos ¿no? y como dice acá la fórmula es muy simple es después de que yo establecí el hábito y lo voy trabajando poco a poquito ¿sí? de forma secuencial cada día ya lo tengo y es cuando aprendimos a manejar aprendimos a manejar otro estándar al principio estaba que agarro el volante que el clutch que la palanca de cambios y ya luego lo hacemos en automático porque ya generamos ese hábito para hacer esa actividad entonces estos cuatro puntos son bien importantes y relevantes para ustedes el primero es protege tu bloqueo de tiempo y el primero es crea tu búnker construye su búnker vean qué lugar de su casa la pueden preparar para esa actividad que necesita importante almacena provisiones si van a hacer un estudio de mercado o una búsqueda para un cliente bueno ¿qué hace falta para ir a distracciones? tu café tu botella de agua o algo para que no te distraigas y te vas y te pregunto algo tu hijo o la persona que colaboró con tu casa o tu pareja vas reminas ves qué cosas te pueden llegar a estar distrayendo si quieres el estudio de mercado y no quieres ver el teléfono pónganlo en modo de silencio y no mires el teléfono pónganlo boca abajo cuando hablamos consiga apoyo que es esto que hablaba de la comunicación habla con tu familia con la gente que está en tu casa en tu oficina donde sea y digo de tal hora a tal hora puedes estar haciendo esta actividad les pido por favor que me apoyen y después también de esto estoy 100% con ustedes porque hablábamos de la comunicación asertiva para llegar a esa parte ¿no? y esta parte los ladrones el enfoque es una cuestión de decir qué cosas no vas a hacer hay actividades hoy que van a decir esta actividad no la voy a hacer por decisión porque te va a robar mucho tiempo entonces eso es una decisión nuestra de qué quiero que va a ser en beneficio para mí va a ser beneficio para mi familia para mis hijos para mis clientes entonces identifiquemos qué cosas voy a decir hoy decir que no la semana que viene quizás sí o en un futuro sí o capaz nunca no lo sé van a hacer esa mirada interiormente para ustedes y esta parte como dice acá es incapacidad de decir no un sí hay que defenderlo por mí no tenemos que tener esa parte y ser asertivos como lo decimos ¿no? pero hay muchas cosas que debemos de aprender ese hábito en beneficio nuestro de decir no y eso es un poco lo que pasaba con Steve Jobs ¿no? cuando estaba con la parte de Apple tenía un montón de proyectos y un montón de cosas que quería hacer cuando lo corrió de su empresa y volvió de su empresa tuvo un enfoque en ciertas actividades nada más y eso provocó que sea más efectivo con pocas cosas logró muchos por eso hablaba lo importante del enfoque que van a querer tener ustedes en todas sus vidas en los puntos que habíamos mencionado antes y hoy por hoy este punto es vital porque muchos tenemos miedo al caos porque hay desorden disturbio confusión trastorno pero cuando trabajamos incansablemente en nuestro bloque de tiempo el desorden se va acomodando pero es importante poner toda una hoja y darle orden a esa parte y nos va a fluir mucho mucho más fácil se los aseguro hagan ese ejercicio y van a ver cómo pueden encontrar muchas soluciones y lo que vamos a caer después de tiempo para tu pareja para tu familia para tus amigos para el hobby qué es lo que quieres para ti dedícale un tiempo de calidad para tu pareja un tiempo de calidad para tu hijo un tiempo de calidad para ti mismo va a fluir mucho mejor su energía y van a tener grandes logros en beneficio de ustedes malos saludos de salud la mala gestión de energía entonces esta parte lo que hablamos antes si no tenemos una buena salud hoy por hoy nuestro sistema inmunológico va a estar más bajo y hoy por hoy tenemos que estar muy fuertes mentalmente físicamente para poder permanecer bien esta parte ¿no? entonces meditar y rezar comer correctamente abrazar esta parte hoy por lo menos tener comunicación vía sumo o algo así fijar metas blocar el tiempo tengan claridad en toda esta parte ¿no? el medio ambiente no tolea tus metas para que tú puedas hablar de un resultado extraordinario refiero extraordinario el resultado la gente alrededor y su entorno debe apoyar esta parte ¿a qué me refiero con esto? si te quieres poner a dieta y cuidar algo y estás justamente con gente que está comiendo grasas chicharrón gordita no te vas a abrir esa parte o si quieres tener un mundo proactivo para tus clientes y se torna con gente que dice no no he cerrado un negocio todo negativo tu mundo va a ser negativo esa es la realidad que te estás creando ¿verdad? entonces ten claridad en qué es la única cosa qué gente va a estar ayudándote a lograr eso y qué espacio físico te va a ayudar a ese contexto que estás buscando ¿no? entonces identifica qué es lo único para ti ten en esa claridad para que fluya bien porque muchas veces sucede esto hay veces que como ven en esta imagen estamos amarrados ay perdón estamos amarrados como este caballo a una silla de plástico porque ya le generaron el hábito a los elefantes de chiquitos los amarra una estaca y el elefante está constantemente tirando 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 y ya le generaron el hábito que lo que el elefante grande jala un poquito ya sabe mentalmente que no puede moverse porque así es el hábito que le crearon de chiquito entonces ustedes tengan claridad en esta parte qué hábito pueden ustedes quizás lo pueden estar amarrando y dicen no puedo quizás teniendo esa claridad y escribiéndolo van a encontrar muchas soluciones y van a ver sobre todo que van a sonreír porque van a ver wow la solución es muy fácil en cualquier aspecto de la vida que tengo hay dos cosas hay un problema de ahí problema hay una solución me ocupo de la solución no hay solución ¿para qué me preocupo? hagámonos siempre estas cosas ¿verdad? para beneficio nuestro principalmente y todo nuestro entorno y nuestros clientes pues hablamos acá del poder del propósito la fuerza de la convicción y perseverar hoy tenemos que perseverar y ser muy muy claros con las cosas que tenemos y vamos a lograr muchas cosas y bueno esta parte es lo que digo este es el libro la portada del libro de Gary Keller y Jay Papasan donde hablan que es la única cosa que ustedes quieren para cada uno de sus puntos de su vida personal y van a ver que escribiéndolo van a encontrar muchas soluciones van a encontrar muchas actividades que le van a simplificar muchísimo muchísimo la vida y van a poder disfrutar mucho cada actividad porque hay dos formas de afrontar las cosas la actividad la voy a hacer depende que la haga con una buena actitud o con una mala actitud si hago con mala actitud me va a costar muchísimo y de todas formas la voy a tener que hacer así que bueno esta es parte de la presentación Gary me gustaría capaz si tú cómo manejas la parte de dudas que tengan o preguntas mira sí la verdad es que no hay preguntas nos han mandado muchísimos comentarios y felicitaciones por las ponencias y creo que por el tema de ser un tema más inspiracional pues creo que más bien la gente toma y se queda con la información que nos compartes ahora aquí yo te preguntaría para cerrar tu ponencia si pudiéramos resumir la verdad toda esta aportación que estás dando porque es una aportación para la gente y creo que para todos incluyéndome si pudieras resumir en tres puntos ¿cuáles son los que más destacarías para que la gente se quedara con ellos? digo vamos a compartir las ponencias se las vamos a hacer llegar a todos pero obviamente hay un trabajo de edición que se tiene que hacer primero y luego se les va a enviar vía correo pero bueno si quisiéramos como que tú nos dieras tres puntos a destacar con los que nos pudiéramos quedar porque es difícil retener todo ¿no? ¿estás de acuerdo conmigo que nos quedemos con todo ¿no? pero si nos pudiéramos quedar con tres puntos ¿cuáles serían para ti? mira lo principal esto hay un ejemplo que uso esto es como una lupa ¿no? si yo tengo claridad en lo que quiero algunos hablamos juzgado chiquitos que tenemos una lupa y enfocamos con el solo un papel y quemamos ese papel si tengo claridad en el enfoque en lo que quiero hacer me va todo va a fluir mucho más fácil el otro punto que les digo es muchas veces nos sucede que decimos tengo muchísimas cosas que hacer y cuando dicen ok te pido un favor agarra una hoja y el lápiz y escríbelas y cuando la escriben de repente dicen ah no eran tantas lo que pasa que todo es una cabeza aturde desgasta entonces nos cuesta acomodar si lo volcamos en una hoja o en un excel y empezamos a dar prioridades todo fluye mucho más simple y el otro punto que le diría es donde hay fuerza voluntad no hay obstáculos si tengo claridad en lo que quiero para mi vida para mi pareja para mis hijos para mi negocio lo voy a lograr lo que es importante es tener claridad con el enfoque con la gente que me estoy odiando para que que apoyen a eso que quiero he estado en contacto porque doy consultorías inmobiliarias con muchos colegas que desgraciadamente no han cerrado ni una venta no han cerrado ni una renta ningún cliente quiere comprar no quieren vender no quieren rentar y están en ese modo negativo en mi oficina en el mes de pasado junio hemos representado a 52 clientes y no es porque tengamos suerte porque tenemos claridad en las actividades que hacemos y eso me permite saber qué hacer en el momento adecuado saber qué necesitan los clientes esa es la gran ventaja es la gran diferencia si uno tiene claridad en lo que quiere no va a haber obstáculo no va a haber es como si de repente salgo de la Ciudad de México a Acapulco y por X o por Y hubo un accidente en la carretera pues yo sé que mi objetivo es llegar a Acapulco entonces ¿qué va a pasar? agarré la libre me veré de otro lado pero voy a llegar a Acapulco si tengo esa claridad lo voy a poder lograr pero es importante saber hacia dónde voy qué quiero con mi pareja qué quiero con mi hijo porque muchos pasan que hablamos con el hijo y estamos así sí dime hijito sí eso pasa mucho y después cuando el hijo crece el hijo pasa así y no nos presta atención entonces le generamos ese hábito dediquemos esa calidad yo cuando me pongo a comer los teléfonos quedan fuera de la mesa para tener buena comunicación hoy es importante ese ejercicio que puse que se ve el número 6 o el 9 eso genera muchas discusiones cuando no tiene que haber discusión por solo no tener una buena comunicación y hoy tenemos que cuidar esa parte porque estamos conviviendo el núcleo familiar en un espacio muy cerrado todo el día 24-7 entonces si no cuidamos esa parte nos vamos a matar con la esposa con el esposo con los hijos y eso no nos va a llegar a nada positivo entonces esas son las 3 cosas que les podría comentar chau chau